Me tropieza la mirada con el humo de un cigarro que me dibuja tu cara mientras te estoy recordando y al pensar en la distancia en que estamos separados cada momento que pasa se me hace más amargo Cada día me acuerdo más de ti y te echo más de menos ¿Quién me lo iba a decir? Cada día me acuerdo más de ti Desde que no te tengo no he vuelto a ser quien fui Yo quisiera tener alas para volar a tu lado Sorprenderte una mañana y abandonarme en tus brazos Pero yo no tengo alas, solo soy un ser humano que vive echándote en falta y que hoy te está llamando Cada día me acuerdo más de ti Y te echo más de menos que me lo iba a decir Cada día me acuerdo más de ti Desde que no te tengo no he vuelto a ser quien fui Desde que no te tengo no he vuelto a ser quien fui Me tropieza la mirada con el humo de un cigarro que me dibuja tu cara mientras te estoy recordando Y al pensar en la distancia en que estamos separados Cada momento que pasa se me hace más amargo Cada día me acuerdo más de ti Desde que no te tengo no he vuelto a ser quien fui Y te echo más de menos que me lo iba a decir Y te echo más de menos que me lo iba a decir Cada día me acuerdo más de ti Desde que no te tengo no he vuelto a ser quien fui